a ver que si estas aqui arriba tío entrega de armamento en camino me colgo a los mantos un enemigo desciende sobre la zona mucho cuidado ha saltado tío mira que guarro uy hay españolitos me llaman guarro a mi tío cuando estan parados es un puto edificio tío es que de verdad me colgo a los mantos v las 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 Ese yo no hay No entraba de nada Pobre Pobre No, no, no. Oh, tío, al mando. Oh, tío. No. Oh, porco, tío, te mato. No puedo jugar con esta puta calor de mierda, tío. Oh, la puta madre que me parió. Oh, se me ha arribado. Entrega de armamento aliada en camino. El gas se acerca. Llegada a la nueva zona segura. Oh, la puta. Oh, la puta. Un enemigo desciende sobre la zona, mucho cuidado No veo, no veo, no veo Me van a matar los que derriben la estatutututua ¿Aquí? ¿Aquí? Voy a reparar el dedo ¿Dónde están los cancas de aquí, tío? Helicópteros de suministros enemigos en camino Elimínalos y asegura la carga ¿Aquí? 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 Vuelo de reconocimiento en camino UAV entrando en la zona Contacto al frente Atención UAV sin combustible Volvemos para reposar Me mata, 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 me mata El gas se está acercando, trasladando zona segura Tengo un señor en la gasolina Objetivo de ataque aéreo marcado Aquí Stryker 3 Recibilo, ataquen Atención Un equipo enemigo está rastreando vuestra localización No hemos acertado ¿Estás de coña que no se va a sumar, tío? UAV enemigo encima Esto Están apuntando. Malactila. Ah. El gas se acerca. Ah. Anda mira. Anda mira que malo. Anda mira que malo. ¡Hostia! ¡Hostia! No te puedo creer esto. O sea no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo haré de conductores. No, 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 no. Me ha puesto a curar de todo el camión, tío. Es que no te creo, tío. Vaya tarao, tío. UAV enemigo encima. Infantería. Vuelo de reconocimiento en camino. UAV entrando en la zona. Un enemigo desciende sobre la zona. Mucho cuidado. UAV enemigo encima. ¡Arriba! Atención, UAV incomestibles. Para remodelar. ¡Me disparan! Habéis escapado de los rastreadores enemigos Buen trabajo Que mierda de cable que me molesta El gas está en camino, marcando nueva zona segura Vale Vale Me la voy a llevar ¡Vamos! 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 ¡Ese está en camino! ¡Hostia! ¡Hostia! Esto parece una privada, ¿eh? Un mundo rotando ahí con los camiones y todo. ¡Wua! ¡Me locos! ¡Uov enemigo encima! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame! 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 ¡Uov enemigo encima! ¡Hijo de dispararme, tío! ¡Pesao! Joder, es que aquí hay 50 coches, tío ¡Vamos! 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 Lo vi de virtuosos De talentosos Está muy lejos, ¿eh? y Go! ¡Vamos! ¡Vamos! Esta estación encendedora, ¡Pesad, es que nos Christ, name! La quechtenamérica hay también! ¡Vamos! ¡Oh, mi droga! Madre mía, ¿dónde cierra, tío? Me estáis perdiendo terreno. Vale, eso no lo podéis fallar. Os juro que se me resbalan los putos dedos, tío. Estar sudando. Alguien me ha abierto una puerta. Vale. 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 Ya se está acercando. Trasladando zona segura. Madre, la que se están dando. Vale. 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 ¡Au! ¡Hostia! ¡Little fucking virgin! ¡Me llamo a virgin! ¡Gas en camino! ¡La zona segura se ha trasladado! Es que esto es puro tryhardeo, tío. Mira el puto camión, tío. Estamos jugando la champion, tío. Y su compañera atrás, tío. ¡Se está avanzando! ¡Ya conduzco yo! ¡Qué parla de puta! ¡Qué parla de puta! ¡No, pues la vez hemos pasado del Erling Game! ¡Aquí no! Ah, 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 ah.